...los líderes enseñando a nuestro pueblo, estimulando a nuestro pueblo y además... Chubo Torre Alba, escucha, suerte, no vayas a renunciar, querías renunciar ayer, no renuncie. Quédate allí para que el 6 de diciembre veas el resultado. El 8 de noviembre, ahora el domingo, vamos a aceitar la maquinaria popular indestructible del chavismo y de la revolución. Próximo domingo, los invito a todos. Jorge, invita a la gente. Sí, presidente, vamos a vernos. Este 8, nosotros ya estamos convocando a todos, estamos convocando a los 13.683 jefes de UBCH. Estamos convocando también a todos los miembros de la UBCH, es decir, los jefes de las patrullas sectoriales y los jefes de las patrullas territoriales que tenemos ya registrado con su número de teléfono, su dirección, su correo electrónico, 1.251.000 militantes de la patria, militantes del gran pueblo patriótico que están en esas patrullas territoriales y vamos a convocar a nuestros protectores del voto, los testigos y las testigas, que son, nosotros tenemos tres testigos por cada mesa de votación. Como son 40.000 mesas de votación, vamos a convocar a los 120.000 testigos que ya están todos completamente entrenados, que recibieron un curso de dos semanas para la defensa del voto. Eso quiere decir que más de 1.400.000 personas nos vamos a desplegar por los centros de votación para invitar a la gente a que se familiarice con el sistema electoral venezolano, para probar nuestras capacidades logísticas de movilización, para invitarlos a firmar el compromiso por la paz que ya suscribió el presidente Maduro el pasado lunes, para mostrar cuál es la propuesta y a nuestros candidatos y nuestras candidatas, es decir, vamos a ensayar todos los puntos del despliegue de la gran maquinaria del gran pueblo patriótico este próximo domingo. Muy bien, Jorge, te regalo esto. Bueno, los invito, les vamos a regalar un video que nos traen en promoción, estreno mundial de la canción...